Si el amor llama tu cuerpo, abre el ángulo que lo pienses más, sentirás ilusión, una nueva emoción, te harás seguro, lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. Bueno, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, soy Chus, Chus Chuente, como me gusta y como me gusta a toda vieja y vieja, bueno, para educarme de mairena y no puede ser, yo es que soy feliz, un calvo feliz, y a ver si es feliz también el hombre al que buscaba novia para que sea su esposa, seria, tal. Dani Alvarado, buenas tardes. Buenas tardes, señor Puente, ¿cómo estamos? No, Don Puente, como digo, con rollo. Bueno. Chuente, perdón. Chuente, eso. Don Chuente. Eh, bueno, eh, ¿estás dispuesto a una cita, unas citas con para hoy? Estamos dispuestos, estamos dispuestos. Ah, sí, a mí me gusta, es muy bonito. A ver si quiere suener algo o no. No, 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 es que esto sería las hojas, eh, me lo estamos amando y no puede ser. Bueno, pues, na, que a mí sí puede, bueno, 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 me puede ser muy feliz con tu persona cita, ¿verdad qué bonito? Ay, buenas tardes, Don Chuente, buenas tardes. Ay, qué bonito. Ay, bueno, Don Chuente ya se ha ido, ya sabes quién soy, ¿no? Hombre, sí, sé quién eres. Ay, soy la más famosa de esta España y por cantar y por ser una choriza dicen, qué vergüenza, he estado en el, en el truño, no es que me haya hecho un truño. Ay, Dani, ni me acuerdo que he estado mucho, mucho tiempo en la cárcel y me falta, soy Isabel Panojas, si no lo has adivinado. No, sí, sí, sí. Y es que he estado mucho tiempo y no he tenido a nadie que me hiciese un vis-a-vis y es que he estado a pan y agua y necesito. Hombre, vis-a-vis lo echan en la tele, no sé si es martes o miércoles. Sí, pero... El miércoles, miércoles. Pero yo lo que quiero es un hombre porque el que tenía, que era el gordo este, Julián Muñoz, pues es que al lado de él tú eres un yogurín, hijo mío. Y es que... Yuna, no es de piedra, estás rodeada de anifesios, que si mi hijo, que si el otro, y te veo a ti y digo, joder, yo quiero. Bueno, yo no me pongo los pantalones hasta la garganta. ¿A que no te pones pantalones? Bueno, joder, no me digas eso, que me están dando calor. No, quería decir que no me subo los pantalones hasta la garganta. Lo que, ya bueno, lo que hace el otro, el Muñoz. Claro, claro. El gordo, bueno, el gordo, son gordos los dos. Y mi hijo, ay, mi hijo, ay, paquirrí, paquirrí. Ay, tú tendrás que adoptar a paquirrí, también. Bueno, aparece el padre tú y tú el hijo, pero bueno, el hijo. Sí, bueno, él tiene más pinta de padre que de hijo, la verdad. Cántame una canción, mi anda, se me enamora el alma, se me enamora. Ay. Ay. Canta, canta tú mejor. Se me enamora el alma. Pero hijo, diargo, que me estoy poniendo muy nerviosa, me estoy entrando calor. El pelo lo sigues teniendo igual de largo que cuando entraste a... Pero cuál, la especifica, ¿qué pelo? ¿El de arriba o el de abajo? No, el pelo, el pelo no. El del mostacho. El de la cabeza. Ah, el de la cabeza. Bueno, el de mostacho tú sabrás que tienes. Yo creo que no, pero... Tú te cuidas. Tú crees que no. Ya verás cuando me dé un morreo este pincho. Tú te cuidas, ¿no? Ay, yo me cuido. Yo, yo como pollo a la pantoja siempre. Y polla a la pantoja. Pues ya quiero decir la mujer del pollo. Ay, ay, ay. No seas más pesado. Bueno, tú piensa lo que quieras, que yo ya te haré lo que sepa hacer. Oye, ya que estamos aquí, digo... Dime. ¿Le podría decir a tu hijo así para hacer un dueto así, digo? ¿Por qué no vas a ir una... ¿Has elegido hijo? Ay, ya verás. O sea, si quieres ser famoso con mi hijo, entonces lo llevas claro. Porque canta como el ceporro de mi hijo. Pero le quiero mucho, le quiero mucho. Es gordo, es feo y asqueroso, pero le quiero mucho. Y digan más que todos vosotros juntos, o sea... ¿Y han embarazado a dos? Ya ves, yo no sé cómo la he podido meter así con la barriga. Yo creo que eso le frena, pero bueno... Yo creo que, no sé, alguna de todas las que ha tenido tu hijo me podría presentar alguna. Porque son modelos, la que no... No, tú te quedas conmigo. Ay, es que qué vergüenza. Está ligando conmigo y está pensando en otra. Es que ya no te quiero. No, tú te quedas conmigo y está aquí para dar su opinión sobre la cita. Uno que sabe que sabe mucho, mujer. Don Lily, buenas tardes. Hola, Don Chuente. Hola, Don Chuente. ¿Qué tal? Bueno, he visto la cita y lo único que sé es que quiero hacerme una cubana. Con sus parojas. Y eso que... Que nada, que si no la quieres tú, ni me la quedo yo. Porque parece muy guarra. No, nunca, bueno. Bueno, 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 bueno. Ah, bueno, eh... ¿Tú crees que encontrarán y algún día una mujer que... Bueno, bueno, aguante con él, aguante o algo? Es que... Como me tienen a mí, que soy un... ¡CERDO! Pues ya las doy yo pa'l pelo. Pero creo que hay más citas, ¿no? Me voy a poner las botas. Después, además, si me vuelve a algo, pues... ¿Dónde pasa a mí? No me sé. A ver, venga. Pues nada. Esta no varía, ¿no? Venga. Bueno, bueno.